En el santo era una gaseosa, hace gente de grosura que cantamos La de ingeniero llegó a la tumba, y su alegría en la ciudad dejó Y un duro a la de ingeniero, te alegrará el corazón Déjate amar por él, porque podrás enloquecer de amor Y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor Déjate amar por él, porque podrás enloquecer de amor Y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor Y sentir la vida llena de alegría, de alegría y buen humor Y sentir la juerga